Yo creo que no tenía la idea de volver todavía Si no sigo en boca me retiro Oh wey, sea lo mejor y pueda quedarme En el técnico que tanto quiero Si vivo para quererme me quiero a morir No culpes a las olas y no entiendes las mareas Sigo con la obsesión de querer ser feliz Buscándolo a romperme para siempre cual pangea Pasé de estar al margen a escribir en él Las miradas nunca me hicieron el bien Aunque no creas ya no busco el fruto prohibido del Edén Ahora soy el fruto de aquello que nunca sembraré Me he metido en la boja del lobo buscando la luna Y sé que puedo transformarme como él He culpado a la vida cuando es el mundo irresponsable de Que nada pueda ir nunca tan bien ¿Crees que no me duele no hablar con quien no había tiempo pa' dormir? Sé que me matan muchos porque Puedo ver el odio a quien me ha hartado de querer y en fin Supongo que solo queda seguir Supongo que todo seguirá bien Supongo que no habrá más que torcer Supongo que me debo ser margen Supongo que no debo subir Si el que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Y el que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo ¿Acaso crees que no me duele ver Como no puedo darte el bien o ser correspondido? Está jodido en este mundo de odio y egoísmo Soy el mismo que cuando empecé Solo que más limpio de palabra y más lleno de fe El conformismo nunca me hizo ser Siempre aspiré a ser un gigante Desde chico para ver Aquellas nubes en el cielo Que ahora miro desde abajo Pero sabiendo de sobras que algún día tocaré Por eso sé Que a pesar de lo que pasé Mamá, abrázame Tú me diste la vida y juro que disfrutaré Papá, quiero ser fuerte como tú Pero prometo que lo intento Y sé que no lo lograré Por eso me Quiero encontrar con quien me decía que no Que yo no era persona Para ser feliz también Y yo vivo en el silente de no tener la razón Pero buscando tenerla para entender el dolor Sé que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Y el que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Hacerse daño es recordar Matarse que te recuerden no pensar es olvidar Y olvidarte es que no piense en el suspense de acertar Es donde nace la magia y tiene sentido el azar Pero a cómo voy a negarme a poder seguir mi corriente Y desde que existe siempre, siempre me llevo hacia el mar A pesar de lo que intente nunca entendí las mareas Ya que vivo pa' quererme y muero por quererme más Otro día igual Si no ya quién me querrá Oh na 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 Oh na 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 No 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 Oh na 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 ¡Gracias!